¡Hey! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, pues yo estoy feliz de estar aquí frente a ustedes, echándole ganas a esto de la vida y charala. Ahorita estoy caminando hacia lo que son los cruceros de Cozumel. Vamos a ir a vivir esta experiencia un ratito porque ya es bien pinche tarde. Y les cuento, ha estado una situación muy compleja en cuestión a todo lo que ha pasado en este viaje. Que bueno, ya ahorita nos quitamos el mal sabor de boca y vamos rumbo hacia Cozumel. Y así, ahora sí traigo mi cámara, ahora sí puedo hacer fotografías y a ver qué tal queda, ¿no? Espero que les guste y acompáñenme en este día, en este tercer día, cuarto día, que ya es el penúltimo. Ya casi nos vamos, pero nos vamos contentos, nos vamos felices, la verdad emocionado, feliz de estar aquí. En lo que es Acapulco, sale pauso y nos ve a Acapulco. En lo que es Cancún y Quintana Roo, Mérida, Yucatán. En lo que es Cancún, Tulum, que nos vamos ahorita y a ver qué tal. Díganme los buenos, chao. Díganme los buenos, chao. Pues bueno, amigos y amigas, me he perdido la oportunidad de ir a Cozumel, todo por mis jaladas de mi teléfono. Pero bueno, mañana nos vamos a Isla Mujeres para terminar con broche de oro. Me voy al faro de Acapulco, de Cancún y de ahí camino a la playa. Los Miguelitos, algo así me habían dicho, me había dicho Andy. Hoy no está conmigo, hoy tú quieres ir a trabajar, ya saben las responsabilidades. Pero pues estamos aquí y estamos listos para progresar en esta vida. Pues vale, vamos a caminar aquí por playa. Ya que estamos aquí, tengo que esperar hasta las 5 y media de la tarde. Pues ya, a ver qué tal. O sea, hacernos patos, ¿no? Un ratito. Bueno, amigos y amigas, ellos fueron ahorita los deportistas. Que participaron en el video de ahorita, las fotos y todo eso. Me dicen sus nombres, por favor. Mi nombre es Federico. Mi nombre es Juan José. Juan José y Federico, ellos fueron los deportistas de hoy. Cuéntame, ¿qué les parecieron las fotos? Buenas, malas. Las fotos muy, muy, muy profesionales, muy bonitas. Acompañadas en el entrenamiento de hoy. Y se los recomiendo, las fotos quedan muy, 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 muy bonitas. Sí, de mi parte también estuvo muy buena. Una experiencia divertida al principio. A pesar de que es muy profesional, en un momento no se hacía notar. O sea, no es que él nos ponía nerviosos o nos presionaba. Pero bueno, uno que por ahí no estaba en el centro de la cámara, sentía la presencia de la cámara. Pero bueno, muy divertido, buenas fotos. Muchísimas gracias a vos. Era el entrenador entonces. Bueno, muchísimas gracias. Dale. Saludate, disfruta todo. Muy mucho, hermano. Después vemos la foto ahí en Instagram. Saludos, bien. Chao, gracias. Gracias. Ellas fueron ahorita las modelos que utilicé para las cuentas de Instagram. Son españolas, de Barcelona. ¿Qué les está pareciendo estar aquí? A ver, cuéntenme. Súper, súper, súper. Bien, hemos venido de vacaciones. Nos ha encontrado este chico. Y nos ha hecho las fotos muy chulas. Muy bonitas. Súper agradables, súper bien. Y muy original, sobre todo. Qué bueno. Ellas fueron, me dicen sus nombres, por favor. Yo soy Carla. Yo es Sandra. Y yo es Judi. Dale. Pues ellos vinieron desde Barcelona, aquí en Cancún. Y dice, ¿cómo se les están pasando? ¡Súper rica! ¡Huevo, eso! Pues bueno, les pausamos aquí. Sigan disfrutando de este video. Muchísimas gracias, chicas. Bye. 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 ¿Qué tal, amigos y amigas? Pues bueno, espero que estén disfrutando de este pequeño video que estoy haciendo aquí en Playa del Carmen. En esta ocasión estamos con Helenita. Helenita, cuéntame esta experiencia. ¿Qué te pareció? ¿Te gustaron? Cuéntame, ¿qué onda? A ver. Me gustaron mucho las fotos. Quedaron muy bien. Las van a ver. Están muy padres. La iluminación estuvo muy buena. Y Mario es muy buen fotógrafo. Siempre busca las mejores fotografías. Y quedaron muy padres, ¿verdad? ¿Un 10 de 10? ¿9 a 9? 10 de 10. Eso, chingada. Eso. Bueno, muchísimas gracias, Helenita. Pues ya estaban viendo las fotos, nuestras fotos que quedaron muy buenas. Están en mis redes y en mis redes sociales, ¿va? Síganla y está muy cool su estilo. Muy buena onda. Y todo. ¿Va? Muchísimas gracias, Helenita. Cuídate mucho. Y pues, ¿algo más que quieras agregar? Nada. Igualmente. Últimas gracias. Dale, entonces sigamos con esto. Y pues, ¿algo más que quieras agregar? ¡Va! 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 Mira a través! ¡Va! Si tuvió el teléfono Disfruten la vida, vívanla, dale manita arriba, suscríbanse